Vamos a revisar las imágenes de lo que ocurrió en ese momento, una agresión que se produjo cuando Bachelet llegaba a una actividad de campaña en la Plaza Primero de Mayo de la Ciudad Nortina. Ahí vemos el momento en que ocurre el hecho. Pero no fue todo, no fue solo el escupitajo que lo vamos a ver nuevamente. Revisemos. Ahí está, ese fue el escupitajo, pero resulta que también el agresor fue golpeado, como lo vimos, por adherentes de la candidata y reducido por personal de carabineros. Tras esta acción, el presunto estudiante universitario gritó algunas consignas relacionadas al movimiento estudiantil y también a la situación del pueblo mapuche. Así es. Ahí vemos las imágenes entonces de cómo él se abre paso entre dos personas que están saludando a la ex presidenta Bachelet y escupe en la cara. Vamos a ver ahí, es exactamente el momento en que él se acerca, aparte de esas dos personas, y entonces la escupe mientras grita algo y luego recibe esos golpes. Esta situación ha sido de manera transversal, la verdad, rechazada por todos los sectores políticos, con una excepción, Mónica, que ha sido bastante...